y hola bienvenidos a un nuevo gameplay de ARKARCRAPA y estamos acá con el Rusty hola Rusty me siento abusado por tu desnudez te gusta decime bueno qué vamos a hacer hoy Rusty tratar de conquistar el mundo si tratar de conquistar no vamos a ir a no vamos a ir a tamiar dos dinosaurios qué dinosaurios son esos Rusty el sapo el sapo necesitamos un sapo para el cementing paste y qué más necesitamos Rusty dignidad dignidad también pero también vamos a necesitar un mamut así que hoy es día de exploración y de buscar un mamut que queda en la zona de nieve volveremos Rusty no creo no creo yo tampoco creo pero bueno no sé vamos a tratar de buscar alguno de esos dos y seguiremos grabando hacemos una pausa acá y lo vamos a buscar me parece maravilloso te parece maravilloso Rusty si no podemos ir a tamiar un rex lo que pasa que necesitamos al a los otros qué te parece Rusty vos me robaste mi carne no no te robes se habrá podrido la carne porque después de pasar un tiempo se pudre traidor me robaste mi carne no que no te robé tu carne che Rusty qué hacemos vamos a buscar un un mamut necesitamos mamut porque el mamut busca madera entonces Rusty tendríamos las cosas más fáciles para poder construir y el sapo lo necesitamos para empezar a construir en hierro que te que te parece lo más rápido y a este también lo vamos a necesitar para el hierro pero más adelante ahora no no está No, no, que no Que no Que no, aparte de ser nivel bajo Bueno, vamos Rusty Nosotros volvemos a grabar En un ratito, ¿vale? Mientras nos vamos despertando Rusty, ¿te parece? Yo estaba durmiendo como hasta que me mandaron Un mensaje diciendo Vamos a hacer ARK Vamos a hacer ARK No, ese coso es mío, traidor ¿Qué coso? ¿Cómo traidor? Nah, igual, quédatelo Te lo dejo ahí Uh, guarda que acá hay un Rex ¿Lo tambiamos? Sí Tambiamos al Rex A ver, pero vamos un poquito más lejos Y nuestro Rex murió, creo ¿Le damos? Ah, ¿viste los comentarios de la gente? No, ¿qué puso? Pusieron que le pongamos manitas y no sé qué más Al dinosaurio Creo que pichitas, no me acuerdo Y colitas Le estoy dando A ver, que vos te acerques a la boca del dinosaurio Ville, Rusty Vamos a buscar nuestras cosas y lo matamos Ahora sí Estaba desnudo, ¿qué cosas querés? ¿Cómo? Ah, por eso me mató, porque estaba desnudo Acá hay dos Rex encima Sí, ya vi, el otro está más lejos, no lo atraigas Ya está viniendo ¿Ya lo desmayaste al primero? Sí, lo maté también No, pero no lo mates, porque lo queremos tamear No importa, lo maté No, todavía no maté a un gran cazador Che, ¿dónde están mis cosas? ¿Qué cosas? Maravillosas Ahí las vi, ahí las vi ¿Y qué haces? ¿Por qué no le está disparando el del dinosaurio? Porque me dijiste que te espere, pito corto No, yo no te dije en ningún momento que me esperes Así Dale A ver, ¿dónde está el del... No, te subas ahí arriba, te va a comer igual Esperá, ¿y cuál es el que te estábamos tameando? No, son dos, son dos No van a comer vivo ¿Quién no van a comer vivo? Eso sí, el gran Rusty Ryan Bueno, Rusty A ver, ¿a cuál le damos entonces? ¿Al marroncito o al caquita? Le damos marroncito Igualmente creo que no nos va a alcanzar la cantidad de flechas No te quedes cerca del bicho, Rusty Porque te van a matar Mirá si me van a matar, sí, el gran Rusty Ryan No conozco la muerte No conocés la muerte, pero yo te vi morir en algún episodio No Sí No A ver, que sí Son dos, ¡ah! Demasiado para el gran Rusty Ryan Corre ¿Dónde está? Pero, ¿por qué viene para mí? Que vaya para vos Sí, oye, yo no tengo ropa A ver, subíte a la montaña Subíte a la montaña y empecé a dispararle de la montaña Yo hago de cebo ¿Qué montaña? A cualquiera Cosa que no pueda subir el dinosaurio Bernardo ¿Estás borracho? No ¿Dónde está? Ah, y ahí, que se quedó ya trabado Aprovechemos, aprovechemos ¿Cuál? ¿Al que se quedó trabado? Al que se quedó trabado Al marrón, sí Al... Al gris Al rojo Al rojo Con gris Uy, se destrabó ¡Ah! Guarda, guarda, Rusty Yo te protejo Estás siguiendo al gran Rusty Ryan Porque sabe quién es el mejor Eh... Tenemos que correr, Rusty ¿Estás grabando esto? La gente va a pensar que somos afeminados ¿Por qué, Rusty? Porque estamos huyendo No, nosotros no vivimos Lo estamos durmiendo Lo que pasa es que no lo queremos matar Ahí hay otro encima, arriba Eh, pero está trabado el de arriba, ¿no? Hay dos arriba Rusty, ¿se está comiendo? Comete esto Eh, ¿cómo? Que no Sí, que acá hay dos abajo y dos arriba Estamos medio lor, ¿no? Bueno, Rusty Eh, matalo Ajá Yo no diría matalo Pero... Dormilo Con sumo gusto Ah, igualmente está luchando ahí Contra un... Ya ganó Ya ganó, sí Y te está siguiendo a vos Sí, sí Los dos me están siguiendo ¿Por qué? Porque Rusty está escondido por ahí No, yo estoy a punto de matar a uno No lo mates Dormilo ¿Dónde quedó el otro? No sé, yo me escondí atrás de unas piedras Para dispararle más cómodamente desde acá ¿Me das comida? A este hay que tambearlo No tengo comida, papá Soy pobre ¿A cuál hay que tambear? Uh, que acá hay un tercero, che ¿Puede ser que haya aparecido al lado mío? ¿Dónde está? ¿Se están escapando? Me morí ¿Por qué? Porque estaba fracturado Ah, bueno Bueno Y no puedo revivir en la cama Me voy a almorzar Chao, chicos Goodbye ¿Volvemos en un ratito? Sí Dale Volvemos en tres, dos Esperá, yo lo voy a... Lo voy a tambear ¿Qué vamos a volver? Si lo voy a tambear Mirá cómo lo tamío No, me está... Vas a morir de vuelta Me está por morir Me está por matar Bueno, hagamos una cosa Hagamos una pausa Y vamos a hacer más flechas Para tamiarlo Bueno Porque no llegamos con las flechas ¡Ah, che! Un cuestal arriba Un bicho de estos voladores gigantes Lo necesitamos también Qué bueno No, no Es que lo podemos tambear Qué bueno Bueno, en realidad No podemos tambear nada Entre los dos Bueno, me voy a almorzar, chicos Bueno, dale Vamos a almorzar El que adivina que almorcé Se gana una Playstation 4 Cortesía de Crapa Gamer Sí, sí El mejor gamer del club urbano Menos mal que comes cosas raras Ay, Dios No puedo hablar Menos mal que comes cosas raras, ¿no? Sí El que lo adivina Así no lo va a adivinar Se gana una Playstation 4 Con tres juegos Dos joysticks Y una muchacha Que juega con ustedes Cortesía del gran Crapa Gamer ¿El mejor gamer de dónde? Tengo que conseguir una chica Que juegue con las personas Sí Tenés que responder también A mis preguntas ¿El mejor gamer de dónde? ¿Y yo qué me gano? ¿Eh? ¿Y yo qué me gano? Si contesto bien Un par de suscriptores más Ah, bueno De conurbano, entonces Che, acá hay otro Rex Ah, está lleno de Rex esto Agarra mis cosas No, no, no Estoy fracturado ya Ah, bueno Voy a morir En tres Bueno, volvemos Volvemos un ratito Continuamos con el Rusty Rusty Hola, chicos ¿Dónde estás, Rusty? ¿Ves el coso violeta? ¿El drop violeta? Sí Ahí lo estoy viendo Y te veo a vos al lado Ya lo ves Bueno, pero te sigo viendo a vos al lado Sí, estoy matando bichitos Bichitos Al Bronto Al Bronto Que se tamió ya Miren, miren, miren El grande Para el Bronto Adentro del Bronto Hay 200 Narcoburries Si necesitas Que se los voy a llevar al Rex Esperá ¿Al Rex? Sí Sí, yo hacerlo Bueno, tenemos al Super Bronto acá Lo vamos a llevar un poquito más cerca de casa Para que esté más protegido Vení Lo traemos Lo traemos Lo traemos El Bronto es complicado Porque ocupa mucho lugar Pero cuando tengamos la silla Guarda que hay un Rex Arriba de la montaña ¿Escuchaste? ¿De qué montaña? De la que está Del otro lado de donde venís vos Lo hacemos Que siga Que deje de caminar al Bronto Y nos vamos a ver ¿Qué más tamiamos? ¿Qué más tamiamos? Un Rex Va, en realidad estamos todavía tamiándolo Está acá en el piso Y es un nivel 40 Que podría ser bastante bueno Si lo tamiamos enseguida O sea, vamos a necesitar Que se muera de hambre por un lado O sea Todavía le falta Y vamos a necesitar Si podemos encontrar Carne buena Genial Así que No sé Vamos a tamiar a este El Bronto ya está Esperemos que el Rex ese Que veo ahí arriba No venga a atacar al Bronto Porque si no Nos quedamos sin Bronto A ver, vamos a ver Nunca Yo defenderé al Bronto Con mi vida Pero si tu vida No vale nada, Rusty Ah, bueno, perdón Ah, bromita, bromita Vamos a ver A ver cuánto Qué nivel es el Rex A ver ¿Dónde estás, Rusty? Llegando a la casa Con mi puerta inmensa Bueno ¿Es de meter la puerta Pero es el marco O es la puerta adentro? Es la mar ¿Es qué? La mar La mar Estaba serena A ver El Rex es nivel Creo que 52 O 32 No leí bien Eh, rajo ¿Por qué tanto miedo? Estoy yo El gran Rusty Ryan Para salvarte, locote Vení, ayúdame A ver Bueno, vamos a aprovechar El camino que estamos haciendo Y vamos a alejar Al dinosaurio de casa Vení Se quedó trabado El Rex Ahí viene, ahí viene Que venga Que venga Que venga Vamos a ver A ver si lo alejamos Un poquito más de casa Le doy a llevarlo Bien, bien lejos Para que no nos mate Los dinosaurios Vení, vení, Rex Ahí está Bueno, está bastante lejos Y... ¡Oh! Un tigre Un tigre Yo te salvaré Un tigre y un Rex Tengo atrás mío Y otro tigre ¡Vamos! Veo que te gusta Colisionar tigres Y allá veo dos tigres más lejos Trae él O sea que está No, voy a tratar De esquivarlos Y volver a casa Pero dejándolos lejos A ellos Ahí me tomo un poquito de agua ¿Vos qué decís? Que voy a poder No Pero bueno Por lo menos me gusta Que tengas la actitud De intentarlo Bueno A ver Vamos a tratar de tomar agua Y volver a casa Lo malo ¿Sabés qué es? Que estoy muy dañado Ya está Escucho, viste Cuando empezás a escuchar El corazoncito Sí Y ya estamos casi muertos ¡Ay! Lo mordieron Pobrecito Sí Bueno, pero ahí veo Las puertas de casa Así que voy a tratar De morir Lo más cerca posible de casa Vamos Vamos para allá ¿Dónde estás? Levanta la mano Che, necesitamos Entonces Madera ¿Y qué más dijimos? ¿Madera? Yo te la consigo Papu, vení ¿Dónde estás? Eh... Estoy tratando de sobrevivir Aca ¿Todavía? Sí Sí, sí Estamos complicados Ahí vienen dos De los chiquitos ¿Viste? Que se aprovechan Cuando uno está herido Vamos a tratar De matarlos Opa Está difícil No se muere ninguno Uno muerto Nivel 44 Y el otro Nivel 64 A ver si lo podemos matar Ahí está Opa Yo confío ciegamente En tu talento Crapantano Hay un raptor De camino a casa No sé cómo voy a llegar Vivo a casa ¿Cuándo va a estar Mi canción lista? Y vos la tenías Que preparar No, era una sorpresa Para mí Ustedes tenían que decir Che, el Rex Hay un Rex en casa Sacalo de ahí Bueno Bueno, malo Más o menos No, no tengo idea Lo veo de lejos ¿Es el nuestro? No, no, no Uno blanco ¿Uno blanco? Ay, qué lindo Es que yo no puedo Dale, ayúdame Ah, la puta madre Es un rezo en serio Sí, sí Sacalo Sacalo de ahí Y llévalo lejos Nos van a matar Que lo tameo todo Mirá Dale, dale Tameo ¿Qué estás comiendo? Yo estoy comiendo Dale, matalo Es un Rex vegetariano No, está agarrando Un dinosaurio Matalo, matalo Uh, me dio Matalo, matalo, matalo Matalo, matalo, matalo ¿Cómo querés que lo mate? Crapantano Te mató un Rex Es nivel 32 Alejalo de casa Te mató un Rex Crapantano Sí, ahí voy a buscar mis cosas Pero por el amor De Jebus De Jebus No podés morir Contra un Rex Es como morir Contra Eduardo Feynman No No, se quedó ¿Cómo se quedó? Sí Se va a lo lejos Sí, eso intenté Pero se metió Dale, pegale de lejos Pegale de lejos No pegándole Acá lo veo Acá lo veo No pegándole Nadie tengo que ir a buscar mis cosas Está trabado Aprovechá y bajale la vida Todo lo que puedas Flechas Se estaba dando vueltas Salí, salí Salí, salí corriendo Salí corriendo No pasa nada Agrapantano Yo tengo más vida Ahí te ayudo Agarro mis cosas y te ayudo Va, necesitas ayuda ¿Me sigue todavía? Te estaba siguiendo A ver Sí, te sigue Sí, necesito ayuda Ahí voy Porque se corro como nena chiquita Y vos tenés que desde atrás Aprovechar y meterle flechas En el locote No tengo flechas Pero le doy con el pike Dame un cachito Bueno, pero si corres para ese lado Va a ser complicado Ahí te ayudo Es que estoy haciendo Que se quede enterrado en la piedra Ahí está, mirá Bueno, ahí me va a matar a mí ¿Por qué? Oh, el crapantano Y bueno, te estaba ayudando Pa Barda, barda Ahora me va a matar a mí ¿Puedes ayudarte a vos? No, me mata, me mata, me mata Me mato Bueno Trata de matarlo al Alejarlo de casa Eso seguro No, que no puedo reaparecer En la cama No ¿Te mató? Sí Uy, no tenemos cama para reaparecer Bueno, hacemos un corte acá y volvemos La gente va a pensar que somos tontos Crapantano Ya lo piensa Ya lo piensa Volvemos en un ratito Sí, volvemos Acá estamos con el Rusty Y Rusty El Rusty Acá está el Rusty Vení, no me mates No te pegué con la mano Y acá tenemos A un Bronto A un Trike Nivel 122 ¿Qué también amos? Un Argentavis El Anquilo ¿Qué más? ¿Qué más también amos? Vení, vamos para el otro lado Cerramos todas las puertas ¿Qué más hicimos? Hicimos de todo Tenemos el Doediricus Que busca la piedra Y Flash Mirá dónde lo dejé ¿Dónde lo dejaste al Flash? ¿Dónde lo dejaste al Flash? ¿Dónde lo dejaste al Flash? ¿No lo ves? A ver Ahí voy Estoy subiendo Ahí arriba Está el Flash Mirá lo dejaste Medio complicado También para poder subirse No, nadie quiere subirse al Flash Miren Miren lo que son las Increíble Todas las parecitas hechas Vamos a ver si lo podemos agarrar al Flash Así le mostramos Una vista aérea De la casa Ahí Que venga Flash para acá Ahí viene para acá Venga Flash Venga Mostraré las camas Dónde quedaron Que son geniales Sí, sí Acá le dimos la tarea A Rusty De instalar las camas ¿Quién las instaló En la parte superior de la casa? Para los que le gusta dormir A la antemperie Se ve bastante bien Todo cerradito Mirá ¿Por qué no le mostrás a la gente Cómo se vuela con Flash? Yendo a buscar Aquel coso verde Que está bajando del cielo Bueno, dale Así la gente puede ver Cómo manejás Al Hermoso ¿Qué hago? ¡Ah! Me agarró un pajarraco Ahí vamos Ahí vamos Y bueno Y después tenemos más dinosaurios Tenemos dos A ver Después los muestro Ahora cuando volvemos Me voy Dice ¿Saben cómo plantás? Nah Ni le respondo Pero ahí que sí Qué mala persona que sos Sí Sí Ahí estamos Bueno, agarro yo Eh Agarra Fíjate que hay ¿Qué hay? ¡Ah! ¡Por Dios! Marco Berris Agarro los 50 Ricardo Ford Estaba contento Ricardo Ford Que había aparecido ayer en el video ¿No? Sí Bueno, agarrame de vuelta Que no tengo que volver No, no Te dejo acá Vamos Vamos Grande Rusty Gracias ¿Dónde queda casa? Para allá Para acá, ¿no? ¿Para dónde era casa? Para el lado donde estás yendo No, para el otro lado No, ya me perdí ¿Para dónde era? ¿Por qué maneja el pájaro La persona que no sabe Queda la casa? ¿Para dónde queda? ¿Para allá? Vamos para allá ¿Qué hace un barco? Es el barco no es nuestro ¿Dónde? Ahí abajo No, entonces era para el otro lado ¿Ves que no sabés Para dónde queda Rusty? Pero encontré un barco Encontré un barco Hacete un barco Son dos maderitas Y nada más Voy a sacar un barco Ahí están, hasta acá Sí, ya la vi Vamos a mostrar los otros dinosaurios Uh, vamos a buscar el coso violeta del fondo No, nos queda muy lejos Bueno, está bien ¿No hay otro? Ahí hay uno a la izquierda Un verde a la izquierda Da, te dejo acá y la vas a buscar Bueno, está bien Vamos Vamos, vamos Que te acompaño Me llegaba a soltar en un momento Y me moría, literalmente Ahí vamos Vamos, vamos, vamos Quédate acá porque va a tardar en bajar Le voy a mostrar los dinosaurios Y yo creo que ya está, ¿no? Últimamente estamos haciendo los videos muy cortitos Me parece, ¿eh? Pero no Ahora empezamos con el show del chiste Vamos a empezar con A ver, uno blandito Porque si no la gente ¿Qué edad tiene la gente que te ve tu canal? Crapanzán aproximadamente Y alrededor de 23 años Bueno, va Va un El novio a la A la casa del padre De la novia Sí Pero ahora Ya era hora de pedirle casamiento Se presenta Sí Porque no se conocían Y le dice ¿Cómo estás, señor? Soy paraguayo Vine aquí para casarme con su hija Así me la puedo fornicar Para poder me la fornicar libremente ¿Para qué? Paraguayo, señor paraguayo Es un gran chiste Es muy bueno, sí Che, bueno Tenemos dos rex Me dejaste acá No baja más esta porquería No baja más, de verdad Tenemos un raptor Nivel alto Tenemos Vamos teniendo distintos dinosaurios, ¿no? Sí Ahí voy para allá Y te ayudo Che, tiene carne la Ah, no tiene carne la guila No tiene carne la guila ¿Qué hacemos? Ahí hay un trike A ver qué nivel es el trike Si me lo puedo comer ¿Qué nivel son los trike? Es nivel 48 ¿Probamos? Probamos Tiene un par de flechas Si querés Ah, ahí les te da Le doy con el águila Porque el águila se la banca El gran Rusty El Legolas del altiplano Dale, Legolas ¿Bajó el coso al final? No, sentí Me metí como 45 mil flechas El trike Ahí está, muerto Ahí agarramos un poquito de carne Para el águila Listo Casi Bien, bien, bien Se la banca la ilá ¿Qué? Estamos esperando Este coso verde Que te da Tres cagadas No te da nada Perdón Hay gente No dije nada Sí, sí Ojo Las malas palabras A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está bajando o no? Ahí bajó Ahí bajó Agarrá Ahí bajó Agarrá Agarrá Rusty Rusty está al nivel 64 Muy bien Rusty ¿Eh? ¿Agarraste? Mirá, tiene un Parasau Agarrá todo, dale Tiene un Parasau No, tiene la silla y debe ser el blueprint Sí, sí, la silla del Parasau ¿Para qué? Parasau ¿Para qué? Ah Parasau Vamos a casa, te llevo a casa ¿Te dejo acá? Sí Bueno Mirá qué capo Me dejó justo en el techo Genio, ídolo, monstruo Por favor Lo manejo con los ojos cerrados Bueno Nos despedimos acá Hicimos todas las puertas Tameamos 300 Vení Vamos a despedirnos acá Al frente del fuego Como ayer Ponete a mi lado Vamos a despedirnos No me pegues lanzazos Por favor No Hola chicos El Rusty está de vuelta ¿Cómo están? Más cerca del fuego En su canal No En la parte de atrás del fuego Estaría bueno Esperá Correte, correte, correte Correte que me quemo Ah, se apagó el fuego ¿Prendés el fuego? Sí Todo sea porque Che, ¿sabés que la isla Salió volando por algo? No sé por qué No sé qué pasó Hay un bicho Todo sea para que la gente Nos mire Che, que hay un bicho acá afuera ¿Estás viendo? No Ah, no, ese es White ¿Qué hace White abajo del piso? Ah, te está siguiendo a Ah, no, lo está siguiendo al otro Vení ¿Prendiste? Perdón No No, lo está siguiendo a nuestro compañero No tenía madera Puedo agarrar la madera de ahí Eh, ¿del Smitty? Sí Agarro Y si quiero agarrar Tachem De madera También puede Bueno, bien Me gusta porque Estás aprendiendo mucho Yo siempre aprendo Porque estoy con el gran Crapa Gamer Que nos enseña a todos los chicos Que tenemos inconvenientes De razocinio Por favor Entró un tipo Ah ¿Dónde está el otro? Hay una esquina Decir que se ponga a nuestro lado Hola Vení ¿Cómo se llamó? Walter Walter No, ¿cómo se llamó? Es antisocial Ahí viene Vení, vení No cierro la puerta Vení ¿Dónde está? Se fue Chao, Walter Bueno, vamos a despedir acá entonces nosotros ¿Te parece? A ver, antes de despedirnos Contanos por qué Walter no te quiere Y son momentos que a veces Walter, viste Mirá como abre la boca y habla, viste Sí, pero está haciendo doblemente el audio Crapantano Vos lo escuchás doble Acá se escucha perfecto Y el video se graba perfecto Pero si escucharte una vez es problemático Si escucharte dos veces Che, ¿de dónde consiste ese gorro? Ah Fue una historia muy buena Contanos Yo estaba solo Contra un Alpharex Enfrentándonos palmo a palmo Rival contra rival Y vieron dos tipos del cielo Le tiraron dos flechas Lo mataron Y yo me lo comí Bueno, bien Buena historia A ver, dejá acá lo que dejó los drops Que no los vi ¿Qué drop? El drop que agarraste No, ¿sabes qué? Era pura piel ¿Piel nada más? Sí ¿Y acá qué tenemos? Bueno, acá tenemos un montón de bluespring Que fue agarrando nuestro compañero Y él, las botas Que las estoy dejando Si querés ponértelas Te las dejo Che, acá tenemos pantalones Verdes, ¿no? Sí, yo puse pantalones grosos Y acá tenemos para el paradón Sí, lo acabo de poner Ah, en serio Y dáselo para que lo ponga Para el coso Para el paradón ¿Qué paradón? El que estaba afuera ¿Están temiando un paradón? Ya lo temiaron Ah, bueno Que lo agarre Ah, ya le pusieron un sillo O sea Bueno De a poquito Che, bajó las dos aislas, ¿no? Sí Bueno, acá lo dejamos ¿Te parece? Me parece perfecto, chicos Es un gusto siempre verlo En este hermoso canal Que hemos dado ya a Mark CrapaGamer Porque cada día Cada día somos más Crapa Eso Y más Gamer Eh, perdón Más y más Che, escúchame Eh, hoy quisimos A ver Hagamos un repaso Hicimos las puertas Sí Tameamos 300 dinosaurios Sí Pero seguimos en una casa de piedra De porquería, ¿no? Sí ¿Con qué vamos a seguir, entonces? ¿Con qué letra empiezan? ¿Con qué letra empiezan? ¿Con qué letra empiezan? No, vamos a ver A ver si Si en el próximo capítulo Empezamos a hacer las cosas de hierro ¿Te parece? Me parece Me parece, pero maravilloso Necesitamos un sapo Hay que tomar un sapo ¿Le podemos poner Pepe al sapo? Podemos No, vamos a hacer que la gente diga Qué nombre quieren Bueno Eh, puede ser Pepe Opciones Puede ser René Sí Eh, puede ser Eh... Ah, hoy habían puesto Un comentario De... En el capítulo En el primer capítulo Del nombre que queríamos Que nosotros le pudiéramos Ah, ¿qué nombre? Che, mañana a las 10 hay que estar en el trabajo ¿Qué nombre pusieron? Está dicho en el video Mañana a las 10 hay que estar en el trabajo Eh... ¡Ricardo, por favor! Ricky Ricky Olé 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 Ricky Ricky No se mueve Ricky Hola Ricky Mirá Si el pego se lanza en la cabeza ¿Qué dices? No sé Ah, perdón Hola Creo que tarda un poquito en conectarse Primero se para y después se mueve Es un poco petizo Ricky, ¿no? Mirá, comparalo conmigo Eso no tiene nada que ver con la fuerza de cada uno ¡Ay! Se asustó Fuera Ricky Ahí está conectado Ahí está conectado Mirá Ricky Ricky, saluda a la cámara ¿Por qué se mueve? ¿Qué le pasa? Nos tiene miedo Vamos a saludar nosotros entonces Eh... ¿Cómo era? Eh... Play Emotips Emotips Y... Era loud, ¿no? Miami Miami ¡Miami! Grande, Ricky Ojalá junte las esferas del dragón para revivirte, Ricky Bueno, nos dejamos acá ¿Te parece? Hace tres horas nos estamos despidiendo Pero nuestras despedidas son más largas que los alchaleros Che, esto ya no tiene más hierro ¿Para qué está prendido? No sé, porque un pelotudo le dejó prendido ¡Gol! ¡Gol! ¡Hola! ¡No digas las palabras, por favor! Así, cada vez que hable mal en el video Te damos un golpe Bueno, dale, vení ¿Mataron un Rex Alpha? Sí, sí, decirle que yo lo maté con la lengua Le pegué de a lenguetazos Ya, yo maté a un Rex Alpha, boludo Sí, porque sos muy Alpha Sí, boludo Y acá está nuestro otro compañero, ¿cómo se llama? Eduardo ¡Showrat! ¡Edu! Ya murió Ahí murió Vamos a robarle las cosas, vení Sí A ver, ¿qué tiene? Vamos a pegarle una espada ¿Por qué tiene Blue Pack? ¿Qué? Eso es para sacarte la sangre y darte vida Ah, mira ¿Lo usamos? Sí ¿Por qué tiene puertas de madera? ¿Qué está intentando hacer este chico? Este es a... No, habrá agarrado un Drop Es posible Sí Bueno Probá de la sangre Vos que sos medio... Nos vemos mañana No, pasado tras pasado con otro capítulo de Ark ¡Con el Rusty! ¡Con el Rusty! El mejor amigo Del crapadeo De los perros De sus problemas de intestino Chau Que la pasen bien Nos vemos pasado Espero que les haya gustado Y ojalá que tengan una muy buena noche Y un próspero año nuevo Hasta luego ¡Chau, chau!